Este tema también se refirió el candidato presidencial por el partido nacional Nasri Atfura, escuchémoslo. Nasri Tito Atfura, candidato presidencial y alcalde capitalino, estuvo en la zona del occidente del país. Abortamos diferentes temas y así se refirió de las sedes. Si algo le hace daño a Honduras, no es posible que pueda eso seguir. Yo estoy trabajando, haciendo lo que yo debo de hacer con mi trabajo, con mi espíritu de trabajo. Yo estoy claro, hay que hacer alianzas fuertes, hay que hacer más grande la maquila, las zonas libres, para trabajar y hacer crecer la oportunidad. ¿La sede le hace daño al pueblo hondureño entonces? Papi, yo creo que si algo viola la constitución o hay algún daño en eso, no es bueno para el país. Háganle el llamado al Congreso Nacional entonces que mediten. Papi, yo no soy diputado, ellos sabrán tomar sus decisiones, yo no soy la persona que gobierno, tampoco, yo simplemente soy un alcalde. En conclusión, en dos palabras, en contra de las sedes, Tito Atfura. Si hacen daño a Honduras, claro que sí, estoy en contra. ¿Con los burros puestos va a agarrar la retro para enterrar a los corruptos en su gobierno? Papi, papi, cuando estoy acá arriba y tengo yo la gerencia de algo y algo no me gusta y no anda bien, inmediatamente corrijo, quito y pongo orden en las cosas. Y vos hablaste de manejar la retro. Papi, he aprendido en mi vida, manejo la retro de llantas, la retro de orugas, los tractores, los patroles. El espíritu de la pregunta de la retro es el combate a la corrupción en el gobierno. Sí, señor, claro que sí, definitivamente. ¿Se compromete con el pueblo? Claro, mil por mil, desde que entré en la alcaldía, he demostrado desde el 25 de enero del 2014 el buen manejo de los fondos. ¿No le teme a ese requerimiento fiscal del Ministerio Público? No, porque no la debo, no la temo. Y las cosas las he hecho bien con mi trabajo y no tengo nada de qué apenarme. ¿Le tiene temor a Dios a usted, papi? Le tengo temor a Dios y siempre me persino y le pido a Dios que me guíe. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias.